Prilines estoy llamando a mi amigo pero no logro encontrarle pero bueno voy a ir a donde entregan los alimentos a ver si está allí vais a ver una cola inmensa les van citando pues no sé cada 15 minutos para que no se haga mucha cola pero a pesar de eso se ve el ayuntamiento quien reparta todo esto que no sé bien quién es aunque lo hacen en un local del ayuntamiento no quiere que se vea mucho entonces esconden un poco la cola yo ahora cuando esté ahí no voy a poder hablaros mucho pero vosotros lo vais a ver vale le doy la vuelta a la cámara y ya llegamos y a ver si veo a javi he traído el coche para ayudarle a cargar vamos allá mirad la cantidad de casas que hay aquí en ciudad javi fijaros la cola que hay donde estará javi 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 hola aquí que ha venido a la dieta que no eres javi no pues no voy a poner aquí qué tal es que queda con un amigo para ayudarle con el coche a llevar y para que informara de cómo se hacía para apuntarse a esto pero le llevo llamando y no le encuentro y le confundió con este señor que hay atrás pero no es pero con tanta lluvia que tal no es que no tienes el bicho ese que hay mucho que se está todo el mundo con una tos yo tampoco pues bueno pero por si acaso que es tu hijo chiquito vale no no te preocupes hola que está como te apunta hasta aquí pero que te piden y ahí te apuntas que había quedado no se conoce es uno que vende cupones que se llama javi me recuerdo un montón a ti te lo juro que con la capucha que es que es así alto como él así y le queda con él estoy venga ya me pidió el favor claro me pidió el favor de la secuestra del coche si no él viene él viene ya tú fuiste al ayuntamiento a trabajar atrás a la de aquí en cáritas más rápido a lo mejor se comunican rápido te piden empadronamiento o algo a ti te lo pidieron o no la dirección pero que tampoco te ponen mucha historia no porque yo yo para uno y la mitad de las cosas las comparto con otra persona o con la gente que ves aquí al mejor no con la que conozco por ahí que no tienen hasta puestos pero lo comparto con los partes claro para una persona suena pues parece a mi hija vino habla ahora con él pero cuando en su día me lo dijo me dice que liqui tuvo que hace mucho papeleo me dijo me dijo no se me dijo me dijo eso pero es fácil ya tiempo en el que pregunte por el diseño no sé yo creo que él no tiene problema pero yo no por saber el señor antonio en como ha dicho en la parroquia para arriba la oficina parroquial arriba eso es la mejor manera lo que tú lo hiciste por el trabajadora social de lunes a lunes y esto que lo dan cada semana o como cada mes a cada mes no sabía yo eso cada mes cada semana vale mario cada semana pero claro es una otra canasta distinta a lo mejor es otro lo que ha sido lo mismo pero te da más te da más que casualidad y tú lo puedes tú puedes porque javi estaba asustado me dice trae luis me podrías hacer un favor y lo cual si me te vienes mañana con el coche que lo aparcaba y en doble fila digo para cargarlo porque no sé él vive con sus hijos creo que tiene tres hijos no el cuatro tres y el cual son tres hijos yo creo que se separó de la rampa cuatro entonces te dan para más te dan en función de no pero se lo dice eso en el momento lo tiene apuntado yo estoy en un papelito y ahí lo ponemos uno cuatro o lo que sea tiene que venir a las horas así si es que él me citó a 17 50 más citados llegaba a 17 57 que con 17 57 pero algo le ha pasado porque le llamo esta mañana y me ha contestado bueno estará con su trabajo lo que sea y ahora le he vuelto a llamar no le llama el escrito whatsapp está en el mediodía y tampoco me sale el doble check claro algo la debido pasado porque no lo he visto yo porque yo me llevo muy bien te llevas pero a que os parecéis de verdad es que esta chica que diga no ya no hago cuando has hablado y ya pero es parecido a ti es alto y bueno ya cuando veas juntos cuando veas juntos lo decida mejor seguro bueno te pongo los cupones y te pongo ahí los cupones y seguro te pongo los cupones me dices que no soy yo como que no yo no estoy como yo no tengo mucho más delgado y tiene mucho más problemas que yo ah bueno él tiene una una minugualidad mucho más pero se maneja bien él siempre está por la calle vendiendo a mí ya no me vende fíjate a mí ya no me vende aquí como me vende si en el área de abajo se mueve para arriba para abajo sí él trabaja con la once o es con otra organización con la otra que hay sin igual y sé que tiene un nombre más raro es parecida pero no sabía que se los habían puesto como ilegal pero ahora lo han legalizado lleva toda la vida ahí pero yo me acuerdo que era chico pero ya se le conocí siendo yo con 18 años ya eran ilegal pero trabajaba igual verdad sí pero y ya los regularizados que por los hermanos también estuvo vendiendo y luego los absorbió pero no se absorbió la once o siguen como independientes siguen independientes pero con el cupón de minuto claro pues nada yo le guardo así un poco la vez por si aparece y si no por el que lleva lleva retraso lleva retraso sí luego me dijo es que le dije no sé si estaré a punto yo tenía la 6 y mira la hora que es sí y qué hora es son ahora 6 y 4 llevamos 15 minutillos oye lo tuyo ya coincidencia eh yo ya digo bueno pues no yo voy a apagar esto sí 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 me dice eso y mañana y cuatro cuatro clases en el final de mes para luego ya elegir los cursos que queramos la verdad que está bien para mí y hay cola y ahí había escrito que bien que está viniendo PRIXLINERS mirar que como no me deja mucho grabar pero voy a enseñar el mercado que dan para cinco personas mirar que lo hemos cargado en el coche a ver espera que se le dé la vuelta mirar está bien lechugas super mirar que cajón de mandarinas de leche dos paquetes de leche de leche y está vamos brutal brutal vamos yo esto no me lo compro ni de coña bueno voy a dejar de grabar PRIXLINERS mirar aquí otro cargamento vamos a ver a ver si le dan una vuelta que que trae aquí javier que dinos un poco para la audiencia tomate con la cao esto galletitas lechuga dos no hace falta que lo saques todo si no quieres pepino yogures es una buena caja esto es para tres para tres para tres y para ti plátanos limones está bien muy bien bien y esto también es tuyo no a ver dos de dos de leche no dos de leche huevos buena compra y esto que lo dan un miércoles cada me han dicho cada cada 15 días y menú cajón de mandarinas que escucha cada 15 días lo dan pues voy a ir a por el coche no puedes llamar a tus hijos joder pues bueno voy volando pero muy rápido con sí pero muy rano pero también sabe el detalle escucha como hay que hacer para apuntarse a esto porque tu amigo nos ha dicho que en cáritas que fuéramos a la parroquia en cáritas y ya y es lo más rápido mejor que por el ayuntamiento por la cruz roja no vale es que había la otra chica decía que por el ayuntamiento bueno pues voy a ir a por el coche y vuelvo vale venga se lo dio PRIXLINERS que espera que me despido de la audiencia a ver si le doy la vuelta a esto joder pues darte la vuelta esto luego va para youtube PRIXLINERS que voy a ir a por el coche porque él tiene que ir a recoger a sus niños y quedan 15 minutos entonces voy a por el coche cargamos que nos tenemos que despedir os pido que pongáis like haremos más vídeos de estos pero ya tenéis una opción gracias javier vale venga hasta ahora PRIXLINERS nos vemos chao ponerla y por su y ponerla y canal de referencia para hacer las cosas bien en españa y por cierto javier es español el otro señor era español y había una chica de argentina y otra de venezuela que lo sepáis bueno y había mucha más gente mira están recogiendo ya el final del vídeo mirar todas las cajas que han quedado pero Mira todo lo que hay allí bueno os dejo PRIXLINERS nos vemos chao chao chao